de los Sims. Will, es ante todo un diseñador, pero Will era capaz de converger comunicacionalmente sus objetivos a un grupo de trabajo colaborativo. Ese era, ese es su fuerte. Este señor tenía ese fuerte. Y hablaba de sus metas cuando hizo SimCity y los Sims, que era presentar a los jugadores desafíos múltiples y con periodos valiables. Y a mayor cantidad de desafíos, generar otras capas distintas, subsecuentes de experiencia. Si tratamos de, tomando todo lo que mostré y desmitificando lo negativo, vámonos a casos obviamente más bien estadísticos. Por si acaso, todo es debatible. Lo que puedo decir en este momento puede no ser verdad y ustedes pueden debatirlo enormemente, tomándonos un café, pero voy a hablar de números y estadística. Alguien dijo una vez que los niños que no juegan videojuegos están en riesgo. Los niños que no juegan videojuegos están en riesgo. ¿Quién lo dijo? Una persona que se llamaba Lawrence Kutner, que era psicólogo PhD de Minnesota, que era parte del Harvard Medical School Center for Medical Health and Media. Ellos hicieron un estudio del cual salió este libro, Grand Theft Childhood. Y pidieron una inversión, o sea, el Departamento de Justicia les dio una inversión de 1.5 millones de dólares para hacer toda esta investigación. Y acá aparecen algunos de los mitos que están desmitificados en base estadística. Primero, el crecimiento en la venta de videojuegos violentos está relacionado con el crecimiento en la violencia juvenil, especialmente la violencia en las escuelas. Mito. La verdad, que los crímenes violentos en las escuelas bajaron un 44% desde el 1994 al 2001. Y Estados Unidos tiene la tasa más baja de arrestos juveniles por crímenes violentos desde el año 83. Arrestos por asesinato en el 93 fueron 3.800. En el 2001, 1.400. Estadística. Mito 2. Las niñas no juegan juegos violentos como Grand Theft Auto. Verdad. El 29% de las niñas dice que ha jugado al menos un juego calificado M, Mature, por largo tiempo. Y una de cada cinco dijo Grand Theft Auto. Y Grand Theft Auto es el segundo en popularidad de los sims. Sigue todavía siendo lo más popular que hay. Mito 3. Jugar videojuegos violentos crea criminales. Hubo un abogado en Florida llamado Jack Thompson, que lo vi mucho tiempo, incluso lo tuvimos una vez dentro de la empresa, armando siempre algún carril distinto. Hablaba de que este chico, que se llamaba Song Hui Cho, que hizo la conocida masacre en la Universidad de Virginia Tech, mató a 32 personas a balazos en dos paradas diferentes. Decía que la culpa era de un juego llamado Counter-Strike, incluso le mandó una carta a Bill Gates culpando a Microsoft de esto, porque Microsoft había publicado Counter-Strike para Xbox 360. Se le culpó mucho, hubo mucho ruido mediático sobre esto en Fox News. La verdad es que los amigos y roommates de este chico nunca lo vieron jugando videojuegos. Y el único juego que se supo que él había jugado era Sonic the Hedgehog, un juego no violento, cuando tenía nueve años. Esa fue la verdad del asunto. Lo demás era nada más que un problema de locura o demencia o enfermedad mental grave. ¿Cómo ayudan los videojuegos? Aquí tengo otro caso. Un señor llamado Mark Pransky, que le recomiendo mucho que lo lean, es que diga el libro Don't Bother Me, Mom, I'm Learning. No me molestes mamá, estoy aprendiendo. Es un charlista aclamado internacionalmente. Es escritor, consultor, ha tenido varias charlas distintas y cuenta solo como los videojuegos han podido mejorar la vida de las personas en el siglo XXI. Menciones a ello. Dice él que el verdadero secreto de por qué los niños pasan tanto tiempo en sus juegos es que están aprendiendo cosas que necesitarán para sus vidas en el siglo XXI. Menciona un caso, por ejemplo, en cirugía. El doctor James Rosser, del Beth Israel Hospital, hizo un estudio. A 33 se inujaron en el 2002, pararon la cirugía laparoscópica. Y se demostró que los doctores que jugaban juegos cometían un 40% menos de errores durante la cirugía. Todo esto es de batir, pero estoy mostrando números. Cuestión de percepciones. ¿Qué pasaría si yo digo, mi hijo pasa cuatro horas jugando, no, no jugando, sino que tocando piano todos los días, o pasa cuatro horas dedicado al básquetbol? Yo puedo decir que, oh, tu hijo realmente es una eminencia, está dedicado al atletismo, está dedicado a hacer cosas que realmente son productivas para su vida. Pero si está haciendo, o jugando videojuegos, decimos que hay una adicción, hay un problema con esto. Yo estoy de acuerdo, pero depende de qué juego esté jugando. Todo depende del contenido que se le está dando. Se ha demostrado también que la gente que juega videojuegos es mejor haciendo multitasking, tomando o haciendo varias cosas a la vez. No sé por qué las mujeres de repente mencionan, y lo dicen los hombres, que las mujeres pueden hacer varias cosas más que los hombres al mismo tiempo. Una mujer puede estar haciendo chatting en el auto y manejando, y no pasa nada. Un hombre haciendo chatting en el auto, saca la mugre. Pero, no sé. Y aquí, por ejemplo, Stephen Gillette, que es empresario y es dueño de EP Digital Ventures, menciona, por ejemplo, que estaba jugando World of Warcraft, y tenía un guild, un grupo de gente con la que estaba jugando, y lo molestaban su papá y su mamá, y decían, oye, pero estoy administrando gente acá, dentro de este juego. Déjame en paz, por favor, estoy administrando mi gente, es importante esto para mí. Jugar en las reglas. La gente que juega videojuegos, ante todo porque los juegos están hechos con reglas, entiende mucho más lo que son las reglas. Focalizarse en el detalle. Se vuelven autodidactas y, por lo tanto, se vuelven versátiles. Por lo tanto, al ser versátiles pueden tomar más riesgos. Y se iluminan por lo que es la prueba y el error. Causa-efecto, prueba-error. Los juegos también enseñan estrategia. ¿Por qué? Porque la gente, dentro de un caos, puede ver el orden, o generar orden. Entiende los plazos. Utilizan los obstáculos como motivación. Un obstáculo que me motive a mí. ¿Por qué esto no resulta? Tiene que resultar. Voy a intentarlo nuevamente. Se genera esa motivación. Pero de forma entretenida. También, hay otro libro que se llama How the Game Generation is Reshaping Business Forever. Y habla que la gente que es jugadora es mejor en los negocios. Porque aman los datos. Aprenden en el camino. Piensan globalmente. No se fían de estructuras organizadas fijas. Y la estructura organizada fija actualmente no es algo que funcione 100%. Se necesita dinamismo en la estructura. ¿Qué aprendieron los gamers? Entonces, como resultado. Que todos pueden salvar al mundo si se tratara. Que dos contra uno no es justo. No disparar a las personas reales. Tener paciencia. Los buenos siempre ganan. No confiar en desconocidos. Ayudar a tus amigos. No veo nada malo ni en nada de estas cosas. Se hablamos de los problemas de las empresas actuales. Cuando hablamos de empresas de diseño de contenidos, videojuegos. Un lado la gestión. Y los best practices. Las mejores prácticas existentes. La arrogancia profesional es un problema. Ah, este tipo me quiere hacer ruchar del piso. Ah, este tipo se ha vuelto de la chaqueta conmigo. Ay, que no le voy a compartir información, no lo voy a ayudar porque quiero que muera. Ojalá que mi jefe lo eche. La típica. El problema está en lo que definimos como innovación también. O lo que creemos que es innovación. ¿Qué es lo que es innovación en videojuegos? Más que una empresa única para decir somos una empresa que ha seguido el juego. Eso es un business culture, una cultura de negocios. Crear ese proponente nuevo que genere empleo con una amplitud industrial globalizada desde el día uno. Y con un contenido que obviamente quiere un esquema. No una innovación hacia seca, sino que algo que realmente quiere los esquemas. Y cuando hablamos de innovación a todo esto, no es que alguien tome algo de otro. Ah, lo vamos a hacer mejor. No, sino que no es cambiar el envoltorio a un dulce, sino que es tomar realmente algo innovativo. Alguien que nadie ha pensado. Darse el tiempo. Los filósofos tuvieron ese tiempo para pensar, ¿no es cierto? Tenemos que darnos ese tiempo para pensar y idear, y organizar esa idea y crecerla, la idea. Pero en forma colaborativa, pidiéndole ayuda a la gente que está contigo en ese equipo. Y por eso digo que la clave está en el equipo. Y también, como en todo proceso de software, tiene que haber una inspección y adaptación constante. Utilizamos modelos como Agile, Lean, Extreme Programming. Inspecciones y adaptación constante. Cuando hablo de ingenuidad, ser ingenuo no quiere decir que sea un estúpido. Ingenuo, ingenuo, justamente, es lo que llevó en los años 60 a los estadounidenses a crecer. Ingenuidad, es decir, cuando todo el mundo te dice que no, no, no puedes hacer esto, no, ya está esto intentado, no es posible, ya alguien lo hizo. No lo intentes, vas a morir. Que alguien se pregunte, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo crear una red social que ahora se llama Facebook? ¿Y por qué no puedo crear un nuevo search engine cuando existían otros muchos competidores que se llamaba Google? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo crear una empresa de videojuegos llamada EA? Estos tipos estaban en un garage. Estaban en una casa, en una pieza, con suerte un cuarto, un estudio. Y todos ellos fueron ingenuos. Y obviamente, el clima laboral adecuado depende de las personas que están arriba. Si es que realmente pueden permear sus valores o identificar qué tipo de animal son antes de sacar sus valores y permearlos al resto de la gente. Por eso está la planificación estratégica, que es algo que actualmente solo el 10% de las empresas más importantes lo hacen. Los CEOs y los gerentes generales, por lo general, no tienen tiempo para hacer planificación estratégica. Pero es una cosa muy importante. ¿Cuáles son mis valores? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Mis objetivos? ¿A dónde voy en lo que quiero hacer? Esta persona que está acá, si alguno lo conoce, se llama Jack Welch. Él fue el gerente general de GE, General Electric, desde el año 81 al 2001. Este señor me ha guiado a mí, desde que yo partí mi carrera, y habla de los principios anti-bullshit. Ustedes saben lo que es bullshit, ¿no es cierto? Lo que es mentira, lo que es chanta. Este señor hizo crecer la empresa 50 veces, el stock, desde que él llegó. En 20 años creció 20 veces desde la compañía. Generando 130 billones de dólares en ese momento. Y él tenía estos principios, muy importantes. Yo me identifico con ellos. Uno, aniquilar la burocracia. Cuando hay burocracia en las cosas, la gente se frustra. Pierde el deseo de hacer cosas. Pierde el deseo de seguir adelante. ¿Por qué? Por obstáculos. Acción inmediata. El sí y ahora. Sí, lo quiero hacer. Me interesa. Vamos. No es para mañana, o que sabes que tuve un problema y realmente me desmotivé. La acción inmediata es lo que hay que hacer. El comportamiento sin barreras. Hablamos del no boss. No hay jefe. Una estructura jerárquica, pero en que cada uno tiene roles distintos. En que uno puede llegar a la persona y comunicarle al boss. El vicepresidente de la empresa estaba sentado al lado mío. Y el tipo básicamente tenía un cubículo igual al mío. Y hablábamos, hola, ¿cómo estáis, compadre? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es tu vida? Ah, qué rico. Oye, tenía un chicle que me convivís. Muy bueno. Qué rico. Él seguía en su macerati y yo me iba en bicicleta, obviamente. ¿No es cierto? Pero para ponerlo en ese sentido. La integridad y la confianza. Cuando los valores de esa planificación estratégica funcionan, podemos recién empezar a hablar de confianzas. Confianza no en el sentido de ser amigos, sino que confianza en el sentido de que lo que estemos haciendo como conjunto funciona. Mirar al otro al ojo y decir, realmente entiendo lo que me estás diciendo. Vamos a hacerlo. La pasión por el cambio. El cambio de repente asusta a las personas. El cambio de estrategia, el cambio en el producto, asusta. La idea es amarlo y ver la oportunidad. ¿Para quién? Para ti. Para todos. Para crecer. Para desarrollarse. El riesgo. Tirarse a la piscina. Ahí está la oportunidad. En ese cambio. Las promesas del cliente. Lo típico. Es que dependo de otra persona para que se cumpla. Es que no me pregunté a mí por qué. Mira, no es problema mío, sino que depende del otro. La típica. Muy típico. Lo otro. El tamaño. Ser fat free. Cuando lees esa grasa burocrática. Los startups. Es una buena estrategia de desarrollo de videojuegos. ¿Por qué? Porque son pocas personas. No tienen grasa burocrática. No tienen papeleo. Son fat free. Se mueven rápido. Facebook. Ahora gigantesco. Pero era fat free en su momento cuando se inició. La confianza en ti mismo. ¿Qué me hace cuando digo confianza en ti mismo? Cuando alguien te pregunta algo, no es responder en forma tan... No es la palabra académica, sino que no tan complicada o con tantos tecnicimos para explicar algo muy simple. De repente la gente se tiende a cubrir con explicaciones demasiado largas por un problema y no han... No es la palabra académica. y